Camino por la vida Tengo hambre, me gustan las personas, también los animales Soy un asesino en serie, vegetales Mr. Grindel 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 Sigo el camino verde como los caracoles No me gusta el rojo sangre, yo soy más de otros colores Los que me da la tierra y crecen con las flores Planto en mi maceta mis propios chuletones Mr. Grindel 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 ¡Suscríbete al canal!